Hasta el momento, mil usuarios de la CFE se han cambiado a la nueva modalidad de pago programado con el eslogan, tú tienes el control de un universo de 40 mil medidores digitales con que ya se cuenta dentro de la ciudad, explica el superintendente de la paraestatal, ingeniero Capi Madragil. Al día de hoy tenemos ya más de mil usuarios en este programa. ¿De un universo? De cerca de 40 mil que ya tienen medidores digitales que pueden ser programados. Sin embargo, no está limitado a que tú tengas un medidor digital. Si te interesa esta modalidad, puedes al 071 o en nuestra ventanilla solicitar el cambio de esta modalidad y aunque no tengas un medidor digital, nosotros vamos, empezamos el actual y colocamos y te entregamos tu tarjeta. Afirma que el cambio a la facturación mensual y no bimestral, como siempre se ha hecho, es opcional y de acuerdo al gusto y necesidades del cliente, el nuevo medidor digital es gratuito, lo mismo que la tarjeta con que se pagaría el consumo dentro de los 10 días posteriores a la fecha y que deberá de volver a colocarse sobre el medidor para que éste a su vez continúe dando el servicio a la casa o de lo contrario el cliente que olvide pagar se queda sin luz. El ingeniero Madragil informó que desde la semana pasada personal subcontratado por la CFE recorre los fraccionamientos y colonias en donde ya se encuentran funcionando los medidores digitales para promocionar la oferta que de ser aceptada el cliente deberá de firmar un contrato gratuito y de las tarifas, añadió, se mantendrán al mismo costo. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision, Lourdes Mata.